Este próximo domingo 25 de julio el pueblo de San Sebastián será sede del Magno Evento 5 Millas Ave Fornés. Este 5K cumple su aniversario 31, haciéndolo uno de los más longevos de la región. Pero ¿por qué se llama Ave Fornés? Juan Américo González nos cuenta su historia. Él era natural de Peñuela, del Bajo Caguana de Peñuela. Llegó a San Sebastián porque se enamoró de una sede joven en aquellos tiempos, Toñita Lugo, y vino a vivir a San Sebastián. Fue el primer representante de Puerto Rico en Olimpiadas, el primer representante de Puerto Rico en Olimpiadas, en 42 kilómetros, en las Olimpiadas de Tokio, Japón, en 1964-65. Y Fornés se lastimó un tobillo y le pedían que se retirara de la cajera y él dijo que no. Y siguió, fue el último en llegar a la meta, lesionó como estaba. Cuando llegó a la meta, habían 70 y pico mil personas en ese estadio. Toda esa gente de pie lo aplaudieron. Este evento espera una cantidad masiva de atletas de toda la región. Las inscripciones se harán el mismo día de la competencia, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Además, los primeros 150 atletas en inscribirse recibirán una camisa conmemorativa del evento. Tenemos los overor que son los primeros 5 caballeros y las primeros 5 damas. Y entonces, en la categoría de San Sebastián de Pepino, pues tenemos los primeros 3 pepinianos y las primeras 3 damas. En el barrio Calabaza, pues se premia igual, los primeros 3 del barrio y las primeras 3 damas. Además de eso, pues tenemos por categoría de 13 a 15 años y sucesivamente así hasta los 70 y pico de años. Cada categoría se divide en 5 años. Y hay 26 categorías de premiación, o sea, 13 de damas y 13 de caballeros. La carrera saldrá desde el restaurante Paladar Campesino en el barrio Miravales y terminará en el cruce del barrio Calabaza. Aunque la carrera es el domingo, es una actividad de tres días. El viernes habrán espectáculos musicales y el sábado se celebra un homenaje al doctor Eduardo Rodríguez y al señor José Luis Rivera Quiles. El sábado se hace recogido de la altorcha por la juta y entonces a las personas que se les dedica, se prende un pebetero y se hace ahí la dedicatoria en la tarima esa noche y se le hace ese homenaje a estas dos personas este año que se seleccionó. Muy merecido, entiendo yo.